El sueño, sueño del alma, la cárcel muere sin florecer. Samba, repite canto, porque tu canto la clama, amor. Caricia, tu panero, te va durmiendo mi corazón. Caricia, tu panero, te va durmiendo mi corazón. ¡Vamos, chamego! Mario, matecito ahí. Matecito de primera. Este. Queja que creerá como yo sé.